Gracias, señora Presidente. Hemos escuchado durante toda la sesión un conjunto extenso, extensísimo de datos sobre las formas, sobre el fondo, sobre por qué sí, por qué no. Tenemos extensas horas de algunos balbuceos, inclusive incoherentes entre sí, que denotan en el fondo una intencionalidad que a mí por lo menos no me cierra. Al comienzo de esta sesión, este bloque pidió una prórroga de 15 días. 15 días de prórroga para que le demos tiempo a este gobierno de gobernar, a este gobierno de hablar con los gobernadores que han demostrado su intención de diálogo. 15 días y se votó negativo. Y por otro lado me pongo a ver datos y veo 136 DNU pendientes. La Cámara de Diputados nunca trató un DNU. 107 DNUs de Alberto Fernández sin tratar. Y aquí hay algo que tampoco me cierra. Hay una hipocresía. Algo raro pasa. ¿Por qué sí ahora y por qué no antes? Yo quiero felicitar a la oposición, ex-oficialismo y ahora oposición, por varias cosas. Primero, se han convertido de golpe en constitucionalistas, en, como dijo algún otro senador, los defensores de cada uno de las pequeñas formalidades que hacen o dejan de hacer al fondo profundo de alguna de las partes de la ley. Felicito también la vemencia, la organización y la capacidad para poner todo esto y organizar todo esto para en el fondo, por lo menos para los argentinos y para mí, hay algo que no me cierra. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia? Y la realidad es que cuando no gobiernan, no quieren dejar gobernar. La realidad que le tenemos que contar a todos los argentinos es que el fondo profundo de esta intencionalidad es no queremos que gobiernen. ¿Y saben qué? Lo que más les duele es que estamos haciendo las cosas bien. Lo que más les duele a muchos opositores es que estamos haciendo las cosas bien porque los números nos dan y nos cierran. Desde que está vigente este DNU, detuvimos la inflación, una hiperinflación que nadie pensaba que la íbamos a detener tan rápido y que está decayendo. Está decayendo. Y acumulamos 10 mil millones de dólares de reserva cuando nadie esperaba lo contrario. Entonces estamos haciendo las cosas bien y eso le duele mucho a la oposición. Y armaron un gran estratagema de un montón de leyes y leyes y cositas y discursos para esconder la realidad. La realidad es que no quieren que gobernemos y la realidad es que les duele mucho el cambio. Les duele muy mucho el cambio y se abrazan todos juntos para sostener el status quo y para que las cosas no cambien de verdad. Nos dejaron un país destruido. Absolutamente destruido con altos índices de pobreza y yendo hacia el abismo. Y nosotros detuvimos ese tren que se chocaba contra una pared. Y el presidente el primero de marzo aquí abrió el diálogo para que todas las fuerzas de una vez por todas nos olvidemos de nuestros privilegios o de los privilegios de la política y nos pongamos a trabajar por los argentinos. Por supuesto devolverle el poder a los argentinos es inversamente proporcional al poder de la política a más poder para los argentinos menos para la política y eso también asusta y eso también pone muy nerviosos a muchos acostumbrados al poder y a los privilegios. Yo hace poco que estoy en política hace muy poco de hecho empecé en diciembre voy a tomarme la licencia así como lo hizo el senador anterior de hablar de algo personal y hace muy poco era un emprendedor más un emprendedor argentino lo sigo siendo me sigo considerando eso que sufría las vicisitudes las burocracias la inflación los problemas los impuestos que destruían y destruyeron a todos los empresarios las pymes y los trabajadores de este país que hoy eligieron otro camino y que nosotros sí representamos no la ven dice el presidente no la ven y sabes que hoy en día los argentinos sí la ven no hay argentinos tontos hoy esto no se lo cree nadie nosotros sabemos hacia dónde van y no se lo cree nadie no la vieron en octubre no la vieron en agosto no la vieron en noviembre y ahora tristemente la casta política no la ve el presidente está haciendo lo que los argentinos le encargaron que haga y lo que durante la campaña prometió que iba a hacer nada más y nada menos y seguimos teniendo el apoyo de todos los argentinos porque estamos haciendo las cosas bien a pesar de que a muchos le duela hoy estamos ante la oportunidad que se nos abre como senado de demostrarles a los argentinos que nosotros no somos eso que piensan de nosotros 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 no estamos preocupados por nuestros cargos nosotros no estamos preocupados por nuestros privilegios y tenemos la oportunidad hoy de seguir demostrando que queremos colaborar con el gobierno que queremos colaborar con el diálogo y que no somos una máquina de impedir y de poner palos en la rueda como todos los argentinos o gran parte de los argentinos piensan y eso es responsabilidad pura y exclusivamente de la política o le van a echar la culpa a Javier Milei hay que empezar a hacerse cargo como lo dijeron algunos otros senadores de lo que hicieron durante 40 años nosotros recién llegamos empecemos a hacernos cargo y la primera prueba para hacernos cargo de esto está aquí le pedimos una prórroga simplemente una prórroga y no pudieron levantar la mano para que lleguemos un consenso en todo el país hoy no hay espacio para tibiezas Argentina definitivamente está en urgencia el que crea que no no escuchó todo lo que venimos hablando durante el día de hoy no vive en Argentina vive en una realidad paralela hoy tenemos que demostrarle a Argentina que estamos listos para cambiar hoy tenemos que demostrarle a Argentina que la política no es lo que ellos piensan yo soy un convencido que a la política no hay que destruirla y hay que cambiarla pero el cambio empieza aquí llamo a todo este cuerpo a que escuche Argentina llamo todo este cuerpo a que nos dejen gobernar llamo todo este cuerpo a que hoy el DNU siga vigente y llamo a todo este cuerpo a que seamos conscientes de que Argentina tiene que cambiar para el bien de todos los argentinos muchas gracias presidente es lo que sea la vida Gracias.